Buenas noches y bienvenidos. Benalmádenas será una de las sedes para la realización de las pruebas de acceso a la universidad. El líder local de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas, ha puesto en valor el trabajo de la Junta de Andalucía y ha mandado un recado a Navas pidiéndole lealtad institucional tras sus comentarios sobre los centros educativos prometidos por el ente autonómico. Y este mediodía el alcalde ha querido contestar, cuanto menos puntualizar, las últimas declaraciones del portavoz de Ciudadanos. El Instituto de Enseñanza Secundaria Arroyo de la Miel será uno de los centros donde van a tener lugar las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad 2020-2021. La prueba de evaluación para el acceso a la universidad, EBAU, tradicionalmente llamada selectividad, contará este año en Málaga con casi un 18% más de aspirantes, según las estadísticas provisionales elaboradas por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UMA. Una vez recibidos los datos de los centros de bachillerato, 9.097 alumnos se examinarán del 7 al 9 de julio frente a los 7.762 que lo hicieron el curso pasado. Del total de aspirantes, 7.871 realizarán las pruebas de acceso y de admisión, mientras que el resto sólo optará a los exámenes de admisión, que son las asignaturas que sube en nota para acceder al grado. Este grupo supone casi un 27% más que el de junio de 2019, cuando se presentaron 960. Estos estudiantes no tienen que acudir el primer día de las pruebas. La circunstancia obliga a disponer de unas medidas de seguridad, higiene y distancia inauditas, y aumentan en todos los sectores. Habrá más sedes, más alumnos, más correctores y más vigilancia para asegurar la confortabilidad. Por lo que se refiere a los correctores, el aumento es de más de un 17%, con 407 personas dedicadas a ello, que también se encargan de las labores de vigilancia. Este año se ha creado también la figura de apoyo a responsables de sede, cuya principal función es encargarse de la logística del centro previa al comienzo de las pruebas, el acompañamiento y orientación del alumno y las labores de vigilancia. Para estos menesteres, la Universidad de Málaga cuenta con 124 personas. Por tanto, entre correctores y personal de apoyo, la suma es de 531. El llamamiento para los estudiantes se fija para el martes 7 de julio a las 7 y media de la mañana, una hora antes del primer examen. En el segundo y tercer día de la prueba, el alumnado deberá acudir con el tiempo de antelación necesario al de la franja horaria dispuesta para los exámenes que deba realizar. Cada uno de ellos habrá recibido la información a través de correo electrónico. Las sedes han pasado de 17 en la provincia de Málaga a 18, cifra a la que hay que sumar seis subsedes más. En el caso de Málaga Capital, a Teatinos se une la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo que aglutinará a los alumnos procedentes de colegios e institutos que solían realizar la prueba en los aularios del campus. Una de las sedes de examen será el Instituto de Enseñanza Secundaria Arroyo de la Miel. Como norma general, las mascarillas serán obligatorias tanto para el personal como para los alumnos. Al no haber cafeterías, es recomendable que el alumno vaya provisto de agua en un envase identificado y de los alimentos que considere oportunos para su consumo personal. Se recomienda también el gel desinfectante de manos. Tras unas declaraciones realizadas el pasado viernes por el alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, donde reclamaba a la Junta que cumpla sus compromisos, la Ejecutiva Local de Ciudadanos ha reaccionado pidiendo lealtad institucional al consistorio. El diputado autonómico Carlos Hernández White ha visitado Benalmadena para mantener un encuentro con la Agrupación Local de Ciudadanos y hacer una visita a las instalaciones del puerto deportivo para ver su estado. El líder local de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas, aprovechó para mostrar su decepción con la reclamación realizada el pasado viernes por Navas a la Junta de Andalucía respecto a los centros educativos prometidos al municipio. La lealtad institucional que tanto se ha llenado la boca el PSOE a nivel nacional de pedir durante esta pandemia, nosotros hemos dado ejemplo desde el principio de la legislatura en lealtad institucional, como bien comentaba nuestro compañero, de la Junta de Andalucía con Benalmadena, a través de ciudadanos, a través de consejerías que además están gestionadas por ciudadanos. A mí me gustaría, porque me llamaron bastante la atención las declaraciones que hizo el equipo de gobierno por parte del señor alcalde y la concejala de Cultura, Elena Galán, el pasado viene criticando a la Junta de Andalucía. Me gustaría que la crispación que existe entre el PP de Benalmadena y el PSOE de Benalmadena, incluso con denuncias mutuas, quedara aparte de la gestión que se pueda estar haciendo. La Junta de Andalucía, esa misma crítica que él hacía, debemos recordarle que son consejerías gestionadas por ciudadanos, que Ciudadanos de Benalmadena ha hecho gestiones en primera persona para el equipo de gobierno, para los ciudadanos de Benalmadena, como por ejemplo que se materialice el Instituto de Benalmadena, que es una realidad. El Edil Naranja explicó los problemas que se están encontrando en los terrenos asignados por el ayuntamiento y destacó que ha mostrado su mano tendida al equipo de gobierno durante toda la legislatura, sobre todo estos últimos meses, por lo que le sorprenden estas declaraciones. Una realidad que durante muchos años, consejeros del PSOE han venido a Benalmadena, han estado prometiendo sin dotación presupuestaria. Pues Ciudadanos, en menos de un año y medio, ha hecho la realidad una pretensión histórica que tenía Benalmadena. Ahora ya pedimos el colegio, pero pedimos el colegio porque afortunadamente ya tenemos el instituto. Se está trabajando, se ha comunicado que efectivamente la parcela que desde el ayuntamiento se ha propuesto es insuficiente porque la expectativa que la Junta de Andalucía tiene es de dotar verdaderamente de capacidad educativa a Benalmadena y estamos en esas gestiones. A mí me duelen esas declaraciones porque me gustaría recordarle que cuando critica a la Junta de Andalucía en Benalmadena, critica a Ciudadanos Benalmadena y creo que no puede haber un partido más leal desde la oposición con este equipo de gobierno y no es con el equipo de gobierno, es con los ciudadanos de Benalmadena para intentar sumar, intentar aportar tanto en materia de empleo, en materia educativa, en materia de turismo y como bien ha recordado nuestro compañero, con realidades. Vargas ha pedido a Partido Popular y a PSOE que dejen de lado el enfrentamiento y la crispación para atender los problemas reales del municipio, como el plan de inversiones del puerto deportivo. Me dolieron bastante esas declaraciones. Nosotros vamos a seguir trabajando por la ciudadanía de Benalmadena en colaboración con las instituciones que tenemos en la Junta de Andalucía y con nuestros compañeros incluso a nivel nacional si fueran necesarios, pero me gustaría que de verdad el PSOE de Benalmadena, el PP de Benalmadena se dejaran de luchas partidistas y entre todos remáramos para intentar hacer una ciudad mejor que falta le hace. Estamos en el puerto deportivo. El pasado jueves pudimos preguntar, mis compañeras y yo, a la concejala de playas que también gestiona el puerto deportivo sobre la renovación del cano. A nosotros nos preocupa el estado que tiene el puerto. Sabemos que va a haber una posible huelga de trabajadores y nosotros no queremos hacer un uso partidista de posicionarnos de una manera u otra. Nosotros queremos una gestión clara, queremos que nos digan verdaderamente cuál es el plan. Si es que existe, que tenemos dudas exactamente de que existe un plan de inversión en el puerto porque recordamos que en el 2022 vence el canon. Hay municipios limítrofes, como fue en Girola, que ya ha presentado un plan de ampliación del puerto. Por eso, Málaga nos sorprendió la semana pasada con el Muelle de San Andrés un estudio para hacer una marina y aquí en Benalmádena nosotros hemos estado visitando las instalaciones y realmente están en un estado francamente mejorable, con muchísimos problemas de gestión. Es fruto de una inexistencia de plan. Por su parte, Hernández Guaita ha repasado las distintas inversiones e iniciativas que ha sacado la Junta recientemente y cómo afectan a Benalmádena, como el plan aire o el refuerzo de vigilantes de playa. Las inversiones que está realizando la Junta de Andalucía en Benalmádena son importantes y además son reales, no son promesas, son realidades. Hablamos en materia de educación, un nuevo instituto, un nuevo colegio, hablamos en materia de playas, una subvención que se ha recibido recientemente por parte del Ayuntamiento de Benalmádena. Hablamos también en materia de empleo con el plan aire recientemente aprobado que ha dado la posibilidad a Benalmádena de cogerse a un millón de euros, a un millón de euros para intentar mantener el empleo en esta grave crisis sanitaria. Y sin duda, también mencionar los 56 vigilantes auxiliares de playa que corresponden a Benalmádena, que viene a complementar esa vigilancia de playa que es necesaria también ahora para que tengamos un verano lo menos atípico posible. Finalmente ha destacado que la Junta de Andalucía cumple con sus compromisos y ha puesto en valor la actitud colaboradora del ente autonómico. Nos hemos reunido, me he reunido hoy con los concejales y sin duda este gobierno de la Junta de Andalucía sí está apostando por Benalmádena y como decía, que no es con promesas que luego no se cumplen, que eso es de lo que veníamos anteriormente, sino con realidades. Lo que Ciudadanos ha prometido se ha cumplido y lo que Ciudadanos está llevando a cabo desde el gobierno de la Junta de Andalucía son realidades en materia, como digo, de educación, de turismo, de playas y sin duda aportando al Ayuntamiento de Benalmádena de la forma en la que Ciudadanos sabemos hacer, lo que es con colaboración entre instituciones, con mano abierta, porque no cabe otra cosa. El alcalde se ha pronunciado sobre estas acusaciones de deslealtad que no comprende y a la que ha contestado desde su despacho. Por responder a las palabras del portavoz de Ciudadanos, en Benalmádena, al cual aprecio y creo que hace un buen trabajo por la ciudad, pero creo que hay un error de concepto en cuanto a cómo debe de ser la política tal y como la conocemos, siendo una herramienta útil para conseguir los objetivos de la ciudadanía. Nosotros, al fin y al cabo, representamos a los ciudadanos. En la Junta no hay un gobierno de Ciudadanos ni del PP, hay un gobierno legítimo que obtuvo la mayoría del Parlamento andaluz para gobernar, nos gustará más, nos gustará menos, pero ese gobierno legítimo utilizó una herramienta que eran los partidos políticos, pero luego en la consejería no tenemos una consejería de Ciudadanos ni una consejería del Partido Popular. Tenemos un gobierno de la Junta al cual yo, como alcalde de Benalmádena, que defiendo los intereses de los vecinos y vecinas, tengo que reclamar y reivindicar las inversiones que faltan en esta ciudad. Y eso no significa ser leal o ser desleal, ¿no? Al igual que la semana pasada reclamaba al Gobierno de la Nación que apostase por Benalmádena y nos construyera ese apeadero de cercanías no otras quebradas, también tengo que reivindicar al Gobierno de la Junta y reclamar que construya de una vez por todas el instituto y el colegio o la ampliación del hospital de alta resolución. Y fijaros, sin ir más lejos, eran ambas reivindicaciones que dejaron de existir durante un tiempo porque en su día hubo un gobierno que las prometió para Benalmádena, fue en el año 2018, cuando un Gobierno de la Junta de Andalucía con la entonces presidenta Susana Díaz prometió a Benalmádena la construcción de un instituto para el año 2020-2021, que además entraba en ese plan funcional, y la ampliación del hospital de alta resolución para el cual ya se ejecutó incluso la redacción del proyecto, con lo cual ya iba a salir a licitar. Hubo cambio de Gobierno y todo se paralizó. Durante un tiempo fuimos bastante leales porque entendíamos que un Gobierno nuevo que llega necesita un tiempo hasta hacerse la dinámica de la acción de Gobierno diaria, ¿no? Pero es que ha pasado ya un año y medio, estamos en una situación de COVID y son dos proyectos que no terminan de arrancar. Concretamente el del instituto, que me digan que lo ha conseguido Ciudadanos, eso sí me parece desleal, lo ha conseguido el Gobierno de la Junta. Pero, además, la única noticia que tenemos de la construcción es un anuncio en prensa. No sabemos ni fecha, ni sabemos de cuánto va a ser la inversión, ni nada, absolutamente nada. Cuando lo normal es que la delegada del Gobierno o la delegada de Educación se hubieran puesto en contacto con el Ayuntamiento de Benalmádena antes de ir a la prensa y decir «Señores, señoras, vamos a construir este instituto en Benalmádena, estas son las condiciones o este es el plazo que tenemos». Pero, sin embargo, no ha ocurrido nada de eso. Por eso yo, como alcalde, que defiendo los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmádena, pues tengo que reivindicar, conocer cuál es la realidad en la construcción de ese instituto. Y luego yo he defendido que necesitamos esa voluntad de inversión en el municipio. Y no lo digo por confrontar, es la realidad. El otro día conocíamos que, respecto a los planes de empleo, pues hay una desinversión, o sea, un 40% menos de inversión respecto a años anteriores. Y yo mi pregunta era si en este momento, en este contexto de crisis económica, que es cuando más necesitamos la inversión de otras Administraciones supramunicipales, no se llega a hacer real o a hacer realidad esa inversión, ¿cuándo se va a hacer? Por eso creo que, como alcalde, es mi obligación que representa a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena a salir y reclamar esas inversiones para la ciudad. A todas las Administraciones posibles, independientemente de colores políticos, a todas las Administraciones posibles, por encima de cualquier partido político, por encima de cualquier otra consideración, están los intereses de Benalmádena. Y eso es lo que tenemos que saber todos, a quién defendemos cuando estamos en el plenario del Ayuntamiento de Benalmádena. Tras dirigirse directamente al portavoz de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas, y puntualizar estas cuestiones, Víctor Navas ha recordado la gran repercusión que está alcanzando en redes sociales la campaña Benalmádena Aventura en Familia con Niños Gratis. Los menores tendrán descuentos, promociones, alojamientos gratis o entradas en parques de ocio. Las agencias de Alcón Viajes, en todo el ámbito nacional, han colocado cartelería de reclamo y se esperan cifras de ocupación muy aceptables, partiendo de la negra realidad turística que ha dibujado el COVID-19. El sello COVID-free y el buen control de las playas, a través de una APP, contribuirán a evitar el panorama desolador de la industria turística que se vislumbraba por la irrupción del virus. Les pido un poco de paciencia. Yo llevo unos días, es verdad, recorriendo todas las calles y avenidas de Benalmádena y es cierto que no hay el mismo volumen de personas que suele haber durante un mes de junio normal, ¿no? Pero es que la campaña como tal no empieza hasta el 1 de julio. Y es cuando, a partir de esa fecha, pues se abre el aeropuerto con cierta normalidad y cuando empiezan a viajar los turistas extranjeros, ¿no?, que son parte de esa reserva que vamos a tener este verano aquí en Benalmádena, ¿no? En Benalmádena, siempre lo he dicho y lo he estimado y así se lo transmití al sector y son los datos que ellos tienen. La primera quincena de julio va a ser el arranque de la temporada y a partir del 15 de julio, si no hay rebrote, si se mantiene la confianza para los turistas y visitantes, agosto puede ser un mes en torno al 40, 50, incluso el 60% de ocupación, que son cifras malas si las comparamos con otros años, pero que teniendo en cuenta de dónde venimos son unas cifras, pues, bastante honestas y humildes, ¿no? Dicho lo cual, gran parte de la demanda viene arrastrada por esa campaña que hemos puesto en marcha que es Benalmádena, aventura en familia, niños gratis, ¿no? Y ya para todo el que lo haya querido ver en todas las oficinas de Alcon Viaje de este país, pues ya esa campaña aparece en un lugar preferente, anunciando el cartel y está sirviendo de reclamo para que turistas y visitantes estén empezando a fijar su pretensión de viajar precisamente a una ciudad como Benalmádena, ¿no?, donde este año, pues, o este verano, esta temporada, todos los niños que vengan acompañados de sus familiares a visitar de las vacaciones a Benalmádena, pues tendrán descuentos, tendrán entrada libre a los parques, alojamiento gratuito y muchos detalles y muchas promociones que van a servir, pues, para tirar de esa demanda, ¿no? Además, la campaña que se empezó el 15 de junio, si no me equivoco, una campaña que además está orientada a las redes sociales, está teniendo una gran repercusión, ¿no?, y la prueba de ello es el número de visitas, de me gusta y de que está teniendo en todas las redes sociales, ¿no? Así que, de momento, satisfechos, contentos por cómo está evolucionando la campaña y prudentes por cómo se va a desarrollar lo que es la temporada estival, que, insisto, aunque estos días están siendo un poco flojos los días de diario, porque es verdad que los fines de semana Benalmádena y precisamente ayer superamos el aforo de tres de nuestras playas, entre semanas estamos un poquito más flojos, pero que a partir del 1 de julio todo esto se va a ir animando poco a poco. Así que paciencia, ilusión, optimismo y vamos a trabajar. El interés por parte de alguna empresa para explotarla y revocar el acuerdo de pleno que impide la celebración de festejos taurinos, únicas posibilidades para rehabilitar la Plaza de Toros. La llegada del verano y del mes de julio siempre fue en Benalmádena al comienzo de la actividad taurina. Muchos han sido los festejos que se han celebrado en la Plaza Benalmadense, ya que era uno de los municipios que contaba con Plaza de Toros permanente y, además, en el que siempre hubo mucha afición a la tauromaquia. Actualmente, la Fiesta de los Toros, parte importante de nuestra cultura, está totalmente excluida en Benalmádena y su Plaza de Toros, que albergó muchos e importantes festejos, en ruina. Esa Plaza de Toros, en el año, creo que fue 2011, se declaró en ruinas. Se declaró en ruinas por parte de los técnicos municipales y lo que necesitaba era de una inversión que la pusiese al día. La ubicación en su día era una ubicación bastante buena porque estaba la salida del pueblo en un lugar donde había aparcamiento y donde se podía celebrar sin, digamos, distorsionar el normal funcionamiento de Benalmádena Pueblo, pero con el tiempo se ha ido quedando prácticamente en el centro de Benalmádena Pueblo. De hecho, el Polideportivo, que está justo al lado, pues, digamos, que ocupa casi el entorno alrededor de la Plaza de Toros, evitando incluso que haya aparcamientos para la propia Plaza de Toros. Yo recuerdo que cuando venía el público tenía que venir o andando o tenía que venir en autobuses porque no había ni siquiera aparcamiento, lo cual dificulta mucho tratar de fomentarla. Pero aún así, bueno, en el año 2011 se declara en ruina, se empieza a buscar una inversión que haga, digamos, revitalice o modernice lo que es la Plaza de Toros, buscando ver de qué forma se podía mantener en pie. Se estuvo trabajando en que se celebrasen espectáculos, no solo taurinos, sino culturales, que se mantuviese. Porque además para el Benalmadense es un emblema, ¿no? Esa Plaza de Toros, que creo que fue en el año 68 cuando se construyó, y es un emblema para todos los benalmadenses que se mantengan pie. Además, desde 2016 no se pueden celebrar festejos en Benalmadena porque se aprobó una moción en contra del maltrato animal y en ella se recogía las corridas de toros, por lo que según el alcalde Víctor Nava, a día de hoy no se pueden celebrar festejos en nuestra ciudad. Mientras el Pleno no diga lo contrario, mientras no haya ninguna otra fuerza política que proponga que se levante esa suspensión, en Benalmadena, en teoría, si somos respetuosos con lo que se aplina en el plenario, no debería de haber ninguna corrida de toros. De hecho, es que tampoco tenemos un lugar, ¿no? Pero bueno, se podría montar una plaza de toros de esta portátil, como se monta en muchos sitios, ¿no? El caso es que si no se pueden celebrar corridas para ir a una plaza portátil, ¿no? Entonces, lo primero sería, digamos, levantar esa provisión y a partir de levantar esa provisión ver qué vamos a hacer con ese espacio, ¿no? Y si ese espacio merece la pena recuperarlo. Desde el ayuntamiento, según el alcalde, se pensó en recuperar y rehabilitar el edificio para darle un uso polivalente y que se pudieran celebrar espectáculos diversos. Pero la falta de interés por partes de empresas taurinas y la imposibilidad de la explotación por parte del ayuntamiento no hace viable a día de hoy su rehabilitación y apertura. Utilizarlo también para espectáculos culturales, ¿no? Y festivos, ¿no? Luego ocurrió también que durante un tiempo hubo algún que otro empresario taurino que estuvo interesado en explotarla, pero tampoco se han concretado ofertas en firme, ¿no? Y lo que sí es verdad que el ayuntamiento no tiene capacidad de explotar una plaza de toros. Por lo tanto, solo el interés por parte de algún empresario para su explotación y una moción aprobada en pleno que autorizara la celebración de festejos taurinos daría luz verde a la recuperación de la plaza de toros de Benalmádena. Empleo abre el plazo para la convocatoria de ayudas a la contratación de personas con discapacidad que se cierra el 21 de julio con una dotación de más de 10 millones de euros para la provincia de Málaga. La delegada territorial de empleo Carmen Sánchez Sierra presentó el viernes la nueva convocatoria de ayudas a la creación, mantenimiento y adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias cuyo plazo estará abierto hasta el 21 de julio y cuenta con una dotación de 10,2 millones de euros para nuestra provincia. Unas ayudas que permitirán la creación o mantenimiento de más de 5.000 puestos de trabajo. La delegada territorial señaló que se han aprobado porque es necesario realizar un esfuerzo extraordinario para mantener empleo en un colectivo especialmente desfavorecido. La nueva convocatoria incluye cinco tipos de incentivo. El primero, una subvención de 12.021 euros para la formalización de contratos tanto jornada completa como parcial con carácter indefinido en los centros especiales de empleo. Además, se incentiva la transformación de contratos temporales en indefinidos cuando supongan un incremento de la plantilla. En el caso de los indefinidos a tiempo parcial, la ayuda se reduce proporcionalmente a la jornada con un mínimo de 18 horas a la semana. Una línea de ayuda de 1,5 millones de euros en Málaga, siendo el total para Andalucía 8,5. La segunda subvención respalda el mantenimiento de puestos ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo contratados en 2019. La cuantía equivale al 50% del salario mínimo interprofesional por cada mes en el que el puesto se encuentre ocupado a tiempo completo. Una línea de 8,6 millones para Málaga y 52 para la comunidad autónoma. Estas subvenciones podrán incrementarse de forma extraordinaria hasta el 55% del SMI según la discapacidad del trabajador. El tercer incentivo es una ayuda a la dotación de puestos de trabajo y dotación de equipos de protección personal dotado con 1.804 euros y a la eliminación de barreras arquitectónicas hasta el 80% del coste total con un límite de 30.000 euros. Esta ayuda cuenta con una inversión provincial de 12.500 euros. En cuarto lugar tenemos una subvención con un presupuesto de 125.000 euros que se dirige a financiar la creación de empleo indefinido para personas con discapacidad en empresas ordinarias con ayudas de unos 4.750 euros por cada nuevo contrato a jornada completa y 3.907 euros por la transformación de uno de duración determinada en indefinido. Finalmente tenemos una ayuda que se destinará a la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad que con carácter indefinido sean contratadas por empresas ordinarias. La cuantidad de la ayuda asciende a 901,52 euros por cada dotación con presupuesto de 12.500 euros en Málaga. El plazo de presentación de solicitudes dio comienzo el pasado lunes 22 de junio y finalizará el 21 de julio. Las solicitudes presentadas con anterioridad o fuera de dicho plazo serán inadmitidas y los formularios se podrán obtener en la web de la Junta Andalucía en el apartado de empleo y formación o directamente en la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo. Andalucía cuenta con una dotación de más de 61 millones para estas ayudas que harán posible la contratación de 13.200 personas con algún tipo de discapacidad. Estas ayudas ya permitieron en 2019 la contratación y mantenimiento de 5.270 trabajadores. Conocer Andalucía es el nombre de la campaña que se pone en marcha a partir de mañana para que las agencias andaluzas promocionen quedarse este verano en nuestra tierra. Que los andaluces conozcamos nuestra tierra y que este año nos quedemos en nuestro territorio es el objetivo de la campaña Conocer Andalucía que durante los meses de julio y agosto ha programado la Consejería de Turismo. Se llevarán a cabo cuatro viajes de familiarización dirigidos a agencias receptivas de la propia comunidad en una acción denominada Andalucía Andalucía con la que se pretende ayudar a las empresas intermediarias a recuperar su actividad tras la crisis del COVID-19 y para poder incorporar nuevos productos a su oferta. Así estos viajes de familiarización permitirán a los profesionales especializarse en nuevos destinos y productos crear sus propios paquetes operar sus propios servicios de modo que contribuyan a promocionar el destino e incrementen su capacidad de persuadir a los clientes. Las agencias receptivas que participarán en estos viajes a las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga tendrán la oportunidad de conocer nuevos contenidos del destino Andalucía para en primer lugar comercializarlo a sus clientes de la comunidad y en el futuro a los mayoristas internacionales. Está previsto que participen una decena de profesionales por cada acción. Así, desde mañana 30 de junio al 2 de julio tendrá lugar el FANSTRI Agencia Resectiva Andalucía por Sevilla dirigido a profesionales de Cádiz, Córdoba y Huelva. Estos conocerán la Sierra Morena sevillana, la ciudad de Carmona, realizarán visitas a dehesas, bosques de encinas, arquitectura religiosa, vestigios romanos y paisajes rurales. Además de disfrutar de la gastronomía de la zona, realizarán actividades como senderismo y bicicleta. Por su parte, del 7 al 10 de julio tendrá lugar el FANSTRI Agencia Resectiva Andalucía por Málaga, dirigido a profesionales de Sevilla y Granada. Conocerán varios pueblos de la comarca de la Axarquía como La Viñuela, Vélez Málaga o Comares, donde se le acercarán los recursos de sol y playa, naturaleza, actividad de turismo activo, gastronomía o cultura local. Del 21 al 23 de julio será el de Andalucía por Córdoba, dirigido a profesionales de Málaga y Sevilla. Entre otros recursos turísticos, visitarán la ciudad de Montilla, la subbética cordobesa y la capital, y disfrutarán igualmente de la gastronomía local, conocerán los vinos de la zona y realizarán diversas actividades de turismo activo. Finalmente, el FANSTRI Agencia Resectiva Andalucía por Granada será del 29 de julio al 1 de agosto. Dirigido a profesionales de Málaga, Almería, Jaén y Granada. Sierra Nevada, el Valle del Lecrín, la Alpujarra, la ciudad de la Alhambra o la costa tropical se incluyen entre las visitas programadas. María Díaz, profesora de inglés del Centro Municipal de Formación Permanente de Benalmádena, nos presenta a continuación a sus alumnos en este vídeo que han preparado y en el que a través de frases inspiradoras ha tratado de motivar al alumnado en estos tiempos tan difíciles que nos han obligado a adaptarnos al teletrabajo y la distancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!